Esta noticia que dice software, campañas de promoción, estos son los pliegos que la Universidad Complutense de Madrid permitió firmar a Begoña Gómez sin estar habilitada. Señor Dalmau, ¿cómo es posible que esta señora firmara pliegos sin estar habilitada como el de software, campañas de promoción, etc.? ¿Ante qué delito estaríamos aquí cuando estamos hablando de derecho administrativo y cuando esto tiene que firmarlo, pues las personas que estén habilitadas según marque la ley y la administración pública que le corresponda? En este momento lo que tenemos sobre la mesa y prueba de ello que ya ha sido puesto negro sobre el banco, repito, estoy desvelando también otra parte, estaríamos ante un delito de apropiación indebida, entre el 453 de nuestro Código Penal. Este es uno de ellos, repito, uno de ellos. Dentro del delito de malversación, porque evidentemente la apropiación indebida conlleva la utilización de unos fondos que han sido retirados de la universidad por el tema del software para la utilización propia, para la cuestión propia. Estaríamos dentro de un delito contra el dinero público, la malversación, y estaríamos ante una modalidad de malversación impropia. Con lo cual tendríamos dos delitos, apropiación indebida, nuestro artículo 453 y nuestro artículo 435 que es de malversación impropia. A esto le añadiríamos el cohecho, la prevaricación, la falsedad documental y el tráfico de influencias que obra, repito, obra en otros autos. Le se ha tocado la lotería, ¿eh? El software es... O sea, usted solo está hablando de la Complutense. Exactamente. Le se ha tocado la lotería con tantos números. Es que por eso he querido hacer esta separación de ambas cuestiones, ¿no? Una es la apropiación indebida de ese software, repito, de ese software, y la utilización de esos fondos que se han utilizado para ese software a través de una malversación impropia. Y el resto, entraríamos cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias. ¿Y habría usurpación de funciones? Bueno, veríamos en mayor o en qué... Pero los que están probados desde el libro son esos dos de inicio. La usurpación de funciones veríamos a ver en cuanto la utilización de ese software a ver dónde le lleva. No, porque ha firmado contratos y facturas que no debería. Ahí entraríamos a ver el tipo penal que entraría porque podríamos entrar hasta dentro de la falsedad documental. Repito, que son delitos serios. Son delitos societarios muy serios. Porque si autorrogando es una firma que no tiene, hiciera, propusiera o de alguna manera dictaminara y firmara esos documentos, entraríamos dentro de un delito, en fin, de falsedad documental y además posiblemente tantas veces como lo haya hecho. Si lo ha hecho una vez, si lo ha hecho dos, o lo ha hecho tres, o lo ha hecho varias veces. Pues a ver, Pachi López decía que esto era un montaje. A ver si ve usted un poco el distrito TV y el mundo rojo, que sé que lo ve, pues por lo menos aprenda un poco de que está acusada su primera dama o su presidenta, como usted dice.